Ahora puedo tener toda la información sobre mi comuna, hacer un seguimiento de mis trámites, tener toda la información localizada en un otro lugar, y todo de una manera muy fácil. ¡Qué bueno! Ahora no tengo que andar buscando las cosas por internet que no encuentro nada, está todo acá, con un solo clic encuentro todo, mis datos, el gobierno, lo que debo, las agendas, espectacular, espectacular. No me he de dar que llamar por teléfono, no me he de dar que llamar a reclamar a rentas, como decía, tengo todo en un solo lugar, sin tener que llamar por teléfono.